Yo Chingón Que bien Flayback El ruido es para ustedes Chingón Yeah Chingón Que tal es el Chévez Prianzo que pedo Si Nadie ve debajo de su suela A menos si quieras ver la marca Y comportarte como mujer suela La estás midiéndome Yo voy a topar hasta que duela El talento es como miel Atrayen videos Como oveja Yo soy una colmena Nena puesto a que nunca me deja Es el asombro de mi flow Ante el micrófono Dime quién jodió Que ni duro Dime quién es el siguiente En probar filo de mi sable Que hay un cuervo en el aire Yo veo su sombra Sueltamos un track Un bang Y a la banda siempre se asombra Es natural No hace falta la alfombra Lo sabe que nos nombra La flama El odio Omega Las ganas De ver quién entrega Fuego en cada rima Click, clack Ya se encino Pisa con calidad Pa' tus vecinos Ve con claridad El enemigo Confías en quién Confiar en cuál En realidad Quienes van conmigo Lo saben y lo sé Para ellos basta el ruido Amor por el hip-hoo Por nosotros Y el destino Por lo que soy Y lo seré Pues siempre he sido Ni voy hasta la muerte Un bandero mal nacido Un bandero mal nacido Un bandero mal nacido Un bandero mal nacido Porque hago rap Estilo invicto Si no me beses que quizás Es que ando en algo más estricto La mierda fresca Posca ser la meta No pierdes todo Cuando pierdes la cabeza Y es que tragaste demasiada de zapato Ahora el tipo listo jode Mi gran tira bifla Y te saca los frijoles Y yo 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 Este es el 8 7 Como 1 1 Este es el 8 7 1 Como en el mar 2 Este es el 8 7 Como 1 1 1 Este es el 8 7 Como 1 Como en el mar 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 7